Hola, soy Jorge Escobar y este video es la segunda parte de cómo instalar MySQL en un servidor Ubuntu Linux cargado en Oracle Virtual Machine. Básicamente es para poder hacer experimentos con un servidor de base de datos y poder hablar con el servidor y recibir datos a través de la red local como si fuera una máquina aparte. Excelente para hacer experimentos, experimentar y no necesitar tener una computadora aparte para crear la base de datos. Estamos aquí ya nosotros en el video anterior, en la parte 1, nos ubicamos aquí, ya tenemos un servidor de Ubuntu Server y ya está instalado, ya se puede ver desde cualquier lado. Está siendo ejecutado, lo estoy ejecutando de forma, podría decirse local porque está cargado dentro de VirtualBox, pero voy a hacer algo, voy a hacer un experimento y es conectarme al servidor a través de SSH desde cualquier otro ordenador o computadora que esté en la red local. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero voy a salir de aquí para confirmar que no estoy haciendo nada dentro del servidor localmente, ¿no? Puedo mantener presionada la tecla control y luego D y con eso me salgo o me hago log off de mi cuenta en el servidor, ya no estoy loggeado, ¿no? El servidor sigue funcionando, eso no hay problema, ¿no? Con eso. Voy a minimizar al servidor, aquí dentro de esta misma computadora puedo hacerlo, si yo me voy a... Bueno, depende, ¿no? Depende también, pero voy a ir a otra computadora porque obviamente este es el servidor, ¿no? Entonces voy a cambiar de computadora. Aquí estoy. Ahora, en esta computadora no está corriendo el servidor. Voy a abrir una terminal y voy a ver si tengo SSH. Yo creo que no. Este comando sirve para conectarse. Vamos a hacer esto un poco más grande porque no se ve. Perfecto. Este comando sirve para conectarse a la base, al servidor. Se llama SSH. Afortunadamente Windows ya tiene un cliente de SSH, entonces no tengo que instalar nada con la línea de comandos normal. Y me pregunta si este host, o sea, este servidor, es de confianza, tiene esta llave, etc. Como yo sé que es la máquina virtual que yo creé, le voy a decir que sí. Escribimos yes y le damos enter. Ok, y ahora ya se agregó. Ahora nos va a pedir la contraseña, pero para acceder al servidor con el usuario Jorge. Entonces, vamos a hacer eso. La contraseña que yo configure para este servidor es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y enter. Y ahora estoy en otro equipo diferente, en otro lado de la red, pero ya me logueé al servidor. Entonces, básicamente, yo estoy trabajando en una computadora física aparte, mientras que el servidor está corriendo dentro de una máquina virtual, en una computadora, en otro lado. Entonces, básicamente ya tengo acceso al servidor desde cualquier otro equipo de la red. Siempre y cuando tengas la contraseña y el usuario, ¿no? Bueno, a continuación vamos a hacer la tarea de instalar MySQL, ¿no? Primero, vamos a asegurarnos de que el servidor esté actualizado y al corriente al día, ¿no? Voy a presionar CTRL L para limpiar la pantalla. Vamos a hacer un poquito más grande las letras. Y el primer comando a escribir es sudo apt update. Como es el primer comando sudo, nos va a pedir la contraseña. 1, 2, 3, 4. Enter. Va a empezar a actualizar la lista de paquetes en internet. Ya lo hizo. El siguiente comando es el que de hecho va a actualizar las cosas. El primero nada más actualizó y checó si había diferencias, si había paquetes nuevos o no. Pero no actualiza nada. Este comando que sigue, sí lo hace. Ups. No pego nada. Bueno. Ahí está. Se llama sudo apt-upgrade. El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario. Ahora, aquí, si te sale esto, es recomendable utilizar este comando para remover paquetes que como aquí indica ya no son necesarios. Entonces, voy a copiar eso y lo voy a pegar y es sudo apt-auto-remover. Auto-remove. Enter. Y ya me avisa que se van a eliminar paquetes. Le voy a decir que sí. Con S. Ok. Ya hizo lo que tenía que hacer. Voy a limpiar la pantalla con Control-L. Y ahí ya tenemos el servidor actualizado. Pero ahora vamos a instalar MySQL. Esto es lo importante. Para instalar MySQL se utiliza este comando. Sudo espacio apt espacio install espacio mysql-server. Y damos Enter. Me pregunta si quiero instalar todos esos paquetes y dependencias. Aquí es una lista grande porque MySQL no es un binario y ya. Hay muchas dependencias de las cuales depende. Entonces, automáticamente, pues ya me la lista aquí y le voy a decir que sí. Quiero instalar todo eso. Hay que esperar a que termine de instalar el software. Puede tardar un poco, pero tampoco es mucho tiempo. Y a continuación, una vez que termine de instalar el servidor, también vamos a querer instalar el cliente en esta máquina. Bueno, el cliente en el servidor de Ubuntu Server. ¿Por qué? Para podernos conectar a MySQL. Entonces, el servidor y el cliente son dos pedazos de software diferentes. Ok, ya terminó. Bueno, ahora para instalar el software de cliente, vamos a limpiar primero con control L en la pantalla. Y el comando necesario para eso es este. Es sudo espacio apt, espacio install, espacio mysql-client. Damos Enter. Y ya, ya instaló el cliente. Dice que no sabes qué, ya está instalado, no hay problema. Ok. Ahora, para asegurarnos de que efectivamente instalamos MySQL exitosamente, vamos a correr este comando. Vamos a limpiar la pantalla primero con control L. y pegamos este comando que es mysql espacio-guión-versión. Si está instalado MySQL y está ejecutándose, me tiene que salir un mensaje similar a ese. Me va a decir MySQL, la versión de MySQL para Ubuntu 20.04.3, para Linux tal, tal, tal Ubuntu. Si te sale otra cosa, no importa. El chiste es que te salga algo. Si te sale un error de que sabes qué, no sé qué es MySQL, entonces ahí algo salió mal en la instalación y vas a tener que checar. Pero aquí yo ya sé que está instalado MySQL en el servidor remoto. Ahora, vamos a configurar la instalación de MySQL porque no configuramos ni usuarios, ni contraseña, ni cómo se va a llamar la base de datos, nada. Entonces, hay un script que ya existe una vez que instalas MySQL y para correr ese script, para asegurar la instalación de MySQL, vamos a limpiar la pantalla primero con control L y vamos a usar este comando que se llama sudo espacio mysql-secure-installation. Este comando es un script y va a empezar a hacernos preguntas para validar la configuración de MySQL, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es para validar la contraseña que puede ser utilizada, etcétera, etcétera. O sea, ok. Entonces, aquí básicamente nos está preguntando que si queremos validar con contraseña el acceso. Entonces, yo creo que sí. Para mejorar la seguridad, hay que poner... Yo le voy a poner... Este, presiona Y para sí y cualquier otra cosa para no. Ok. Le voy a poner Y y Enter. Ok. Ahora, aquí está dando como recomendaciones de qué poner en tus contraseñas. Como esto va a ser un servidor para pruebas escolares y ese tipo de cosas y experimentos personales, entonces realmente no es necesario poner configuración de seguridad muy alta. Lo que yo voy a meter es, por ejemplo, por favor introduce cero para abajo, uno para mediano y dos para fuerte. Entonces voy a poner cero. Ahora me va a pedir que ponga yo la contraseña para root. Voy a experimentar para ver si puedo poner 1, 2, 3, 4. Pero sospecho que no porque dice que la longitud tiene que ser mayor o igual a 8. Pero vamos a probar de todas formas. 1, 2, 3, 4. Enter. Ah, parece que sí me permitió. A ver. 1, 2, 3, 4. Enter. Ok. La fuerza estimada de tu contraseña es 25. ¿Deseas continuar con la contraseña proveída? Sí. Con Y. Y, Enter. Por defecto, la instalación de MySQL, vamos a bajar un poquito, ahí está. Por defecto, la instalación de MySQL tiene un usuario anónimo. Permitir que alguien se loguee dentro de MySQL sin tener que meter una contraseña, etc. Bueno. O sea, ya hay un usuario. ¿Quiere remover los usuarios anónimos? Yo le voy a dar que sí. Ok. Normalmente deberías ser capaz de conectarte desde localhost. Esto asegura que cualquiera, que no cualquiera pueda adivinar la contraseña de root a través de la red. dice, deshabilitar root login remotamente. Ahí le voy a poner que no, porque si me interesa conectarme remotamente con la cuenta root. Te le voy a poner no. Conexiones remotas significa que no solamente dentro de mi servidor puedo yo loguearme, que también me pueda loguear desde cualquier otro equipo de la red local. Por eso es importante. Enter. Ok. Se lo saltó. Siguiente paso. Dice, por defecto, MySQL viene con una base de datos llamada test que cualquiera puede accesar. Esta también está, su intención es solamente para hacer pruebas y debería ser removida o removida de producción en caso de que ya estés en un ambiente de producción. Entonces, ¿quiere remover la base de datos de test y acceder a ella y los accesos a ella? Le voy a decir que no, porque igual ya la puedo utilizar. Ok, no. Ahora, ¿quiere usted recargar los privilegios de las tablas ahora? Eso significa que los cambios de permisos y todas las selecciones que hice antes hay que refrescar los privilegios. Entonces, voy a decirle que sí. Y ya. Ya tenemos instalado MySQL dentro de un servidor que está cargado dentro de una máquina virtual de Oracle Virtual Machine, VirtualBox. Pero, ahora viene lo importante, conectarme a ese servidor y empezar a crear bases de datos, crear tablas, hacer insert, update, list, drops, crear hasta, no sé, o sea, relaciones, procedimientos almacenados, etcétera. Eso va a venir en el siguiente video. Está abajo. Ah, no sé, no sé, no sé. No, no sé. Gracias.